Nuevos enfrentamientos entre fuerzas policiales y manifestantes en Chile. La policía reprimió a un grupo de inconformes que participaron en la masiva protesta del viernes. Las autoridades lanzaron chorros de agua a los manifestantes, quienes respondieron con palos y piedras. Más temprano, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció una gestión por parte de la policía fundamentalmente represiva y violaciones de derechos humanos. Las protestas sociales han provocado la crisis más profunda desde el retorno a la democracia en 1990, con un saldo de más de una veintena de muertos y miles de heridos.